La visión que usted está viendo del salón del automóvil es privilegiada, pero si lo hace a través de una ventana, tiene que entender que esto es un lugar muy particular. Le estamos mostrando uno de los ambientes en el primer piso del stand de Citroën. Y la idea, con la gerente de marketing de la empresa, con Soledad Bérez y Artúa, es que nos cuente, Sole, qué es esta idea que está recorriendo los salones internacionales y llega por primera vez a Argentina. Bueno, como verás, es un stand absolutamente distinto al resto. Estamos hablando de la Maison Citroën. Es la casa de Citroën para todos ustedes. En este momento estamos como si fuera en un living. En un living. En un living con la tele atrás, con unos sillones muy confortables. Y tengo mucho más para mostrarte, si querés, en estos minutos. A ver, vamos a hacer una nota diferente porque esto le cuento. Cuando uno camina todo el día, la voy a invitar a Sole que pase. Tenemos la mesa con las sillas. La mesa. Podemos comer acá. Podemos comer acá tranquilamente. De hecho, están invitados a venir, por supuesto. Pero caminando todo el día el salón, esto es como un oasis para la prensa. Exactamente. Esto es como un VIP especial. Es como si fuera el living que continúa con el café André a nuestras espaldas, donde todos los visitantes van a poder acercarse a charlar con los vendedores si están interesados en un auto y venir a tomar un café con cosas ricas acá. Bien. Y si bajamos, porque le cuento al televidente, nosotros estamos ahora en un primer piso. Así que vamos a ir hacia la planta baja. ¿Cuál es la idea de Citroën de hacer estos están alrededor del mundo? Porque los salones están cambiando y ustedes están cambiando tal vez más que los salones. Exactamente. Y el salón en realidad tiene este diseño porque la marca quiere contarle a la gente hacia dónde va con estos diseños. ¿Y por qué? Porque pretendemos que a partir del año 2018 todos los concesionarios de la red Citroën empiecen a mutar y a cambiar hacia diseños de este estilo, de la mesón Citroën. O sea, no sería solo un showroom donde exhibiríamos autos, sino que sería un lugar así, tan placentero como este, donde te podés sentir en el living de tu casa y podés ponerte a charlar con un vendedor para que te cuente un poco mejor, disponer de tiempo, sentarte a tomar un café y pasarla bien, sentirse bien junto a Citroën. Correcto. Esta exposición que están haciendo acá, ¿qué es lo que tenemos que tomar para decir así debería ser un concesionario a partir de 2018? ¿Qué parte de acá deberían replicar? No, bueno, estas paredes, por ejemplo, que las trajimos directamente importadas desde Francia y como bien decías vos, ya estuvieron replicadas en otros salones internacionales. Estas paredes son las que van a estar reflejadas en los concesionarios Citroën, que tienen de alguna manera un popurrí de equipamientos de los autos Citroën, de los colores, de las texturas. Allá tenemos los airbamps, por ejemplo, de los cactus. Tenemos diferentes materiales y hasta merchandising. De alguna manera tenemos artículos de la boutique Citroën exhibidos, donde en los concesionarios también va a haber. Por supuesto que van a estar todos alfoprados, como en este caso. Las oficinas, si vos ves, parece cada una de ellas un living más, como recién estábamos sentados arriba, que en realidad era una oficina para directivos de la marca, pero que parecen un living también. Entonces, como verás, los autos están exhibidos en un contexto de una casa, con livings en el medio, alfombrada, donde cada uno puede venir, recorrer y también probarlos. Porque eso está buenísimo. No solo ofrecemos en la Maison Citroën esta exhibición de productos realmente innovadores y realmente una paleta de productos muy completa, sino que también pueden trasladarse en buses hasta el campo argentino de Polo y probar todas estas novedades allá. Trasladado en buses por Citroën que después retornan aquí al salón o pueden aprovechar otro día, entre el 10 y el 20, e ir a probar estos autos. Contame algo, porque yo tengo entendido que si yo vengo al salón y me retiro, no puedo volver a ingresar con la misma entrada. ¿Cómo lo han resuelto? No, no, esto lo resolvimos directamente nosotros porque van a salir con personas que están autorizadas a retirar a un grupo o a una familia o a una persona que va a prueba y retorna con un permiso que tiene Citroën, que está otorgado para Citroën. Pero te repito, si eso para alguna persona es un poco engorroso en cuanto a tiempos, no hay ningún problema, puede acercarse en otro momento al campo argentino de Polo sin entrada del salón, nada que ver. Es simplemente acercarse y decir, quiero conocer por ejemplo el cactus, el C4 cactus, y probarlo de esta manera recorriendo las calles de la ciudad de Buenos Aires con un instructor que les va a contar del auto. Bien, pero es un salón de autos y así que le tenemos que mostrar a la gente un poco las novedades. De lo que han últimamente convocado a la prensa, que estuvimos tanto en el día que mostraron toda la gama, el Brand Day, como lo que hicimos después en San Juan y La Rioja con el cactus. ¿Qué es lo que la gente va a ver de novedades? Por ejemplo acá están con el Jump y la Space Tour, contame. Bueno, exacto. Además del Citroën C4 cactus, que sin duda es la gran estrella de este stand, tenemos la nueva Space Tourer, que la vamos a estar empezando a comercializar en el mes de octubre, es una van premium de hasta 8 pasajeros, es un motor muy interesante, 2.0 HDI de 150 caballos, caja automática de 6 velocidades, de hecho va a ser el único vehículo comercializado por Citroën este año que va a tener un motor diesel con una caja automática, pero también en la misma plataforma, si vos ves, tienen el mismo tamaño, tenemos su hermano para trabajar, el comercial, la nueva Jumpy. Que no estuvo en el Brand Day. Que no estuvo en el Brand Day, no había llegado todavía. Logramos tenerlo aquí en el Salón del Automóvil de Buenos Aires. Y viene a completar esta oferta completa que tenemos en vehículos comerciales, sumado al Berlingo Furgón, que ya conocen, y a la Jamper, que recordemos que no es la Jamper anterior, sino es una nueva Jamper traída de Italia, con 4 versiones diferentes, 3 tipos de capacidad de carga distinta y un chasis cabina. Entonces completamos una opción muy confortable dentro de lo que son los vehículos comerciales y se pueden acercar también con los vendedores que estarán aquí en el Salón para entender un poco esta venta B2B, como le llamamos nosotros, esta venta especial. Bien, y para los que son nostálgicos y se acuerdan del Mejari, aquel por lo general de color naranja o rojo tan emblemático en Argentina, han traído el E-Mejari que nosotros hemos mostrado en el último Salón de París. Entonces, contame con qué expectativa lo traen, porque ahora hay una posibilidad de traer autos eléctricos, por ejemplo, a Argentina con un arancel reducido. ¿Esto les da la posibilidad de pensar en que es viable comercializarlo o es solo como un show car de exposición? Lo trajimos con los dos objetivos. Por un lado, como un show car, como decías, como un vehículo importante para la comercialización en Europa, que ya arrancó hace un año atrás. Es un vehículo, como bien decías, que le da un guiño a la historia, porque el Mejari fue muy importante aquí en Argentina hace 50, 60 años atrás. Y hoy por hoy, con esta tecnología absolutamente y 100% eléctrica, que refiere un poco hacia dónde va la marca. Pero también es una oportunidad para tantear. De hecho, eso mismo hicimos con el C4 Cactus en Pinamar. Quisimos traerlo seis meses antes de lo que proyectábamos empezar a venderlo para ver qué opinaba la gente. Bueno, queremos también ver cuáles son las opiniones de las personas que, de hecho, hoy, con lo poco que ha transcurrido de salón, son muchísimos los que se han acercado a preguntar de qué se trata este auto. Está buenísimo, con los colores, como bien decías, absolutamente feel good. La misma paleta de colores que tiene el C4 Cactus. Así que, ¿por qué no poder traerlo de aquí a unos meses a la Argentina? Sole, realmente han hecho un stand diferente. Creo que valía la pena una nota diferente también y que nos muestres tu casa. Así que, para nosotros fue realmente interesante. Y lo bueno es que, al subir esta nota a la red, mucha gente se va a enterar inmediatamente que el salón abrió sus puertas de todo lo que puede hacer. No solo en el café, no solo comprar un auto, sino lo más importante, poder hacer test drive de los mismos. Exacto, exacto. Y también pueden entretenerse un rato con la realidad virtual de Citroën Racing, donde van a poder subirse como acompañantes, como copilotos. ¿Querés que nos acerquemos? No, perfecto. De paso, mientras, en este transcurso, les comento a todos los que se acerquen al C4 Cactus, que dejen sus datos, van a participar de un sorteo por el C4 Cactus cero kilómetro, que vamos a estar sorteando el último día del salón. Para que eso le interesa a todos. ¿Cómo puedo ganarme un auto cero kilómetro en el stand de Citroën? Te acercás al stand, a la mesón Citroën, en la rural, en el salón del automóvil de Buenos Aires. Hay un montón de promotoras dando vuelta con unas tablets, dejás tus datos y todos los que han pasado y han dejado sus datos, van a participar del sorteo que vamos a hacer el último día del stand y se va a ganar una persona, un Citroën C4 Cactus cero kilómetro. Bien, y aquí tienen realidad virtual. Exactamente, acá tenemos los entretenimientos. Por un lado tenemos realidad... El playroom de la casa sería. Claro, perfecto. Muy bien, muy bien, sí. Tenemos por un lado lo que es realidad virtual y por el otro realidad aumentada. Realidad virtual lo hacemos con Citroën Racing. Esto es, te pones el casco virtual y te sentas de copiloto con Estefan Lefebvre, que es uno de los tres pilotos nuestros de rally y vivís una experiencia de rally sentada en la butaca del acompañante. Y por otro lado, realidad aumentada, somos el único stand que tiene esta tecnología en todo el salón del automóvil y la idea es que el que se ponga el casco de realidad aumentada no solamente juegue y se entretenga, sino que conozca mucho más el C4 Cactus. De esta manera vas a empezar, vos vas a ver que las personas que tienen el casco de realidad aumentada empiezan como a hacer de mimo, como empiezan a tocar... Tocar en el aire. Exacto. Y empiezan a combinar colores, elegir airbanks, elegir colores del tapizado del auto y de alguna manera están jugando, metiéndose en el interior, porque vos los ves que se meten en el auto, que hacen todos los movimientos como si los estuvieran conociendo por dentro y está buenísimo porque en realidad es un entretenimiento, pero te ayuda a mostrar también el producto. Bien, muchas atracciones, diferentes cosas, diferente de la propuesta y por sobre todas las cuestiones, la posibilidad de hacer test drive para todos y que uno se lleve un auto cero kilómetro. Gracias Soled. Gracias a ustedes. Gracias.